La voz de mi amado, yo aquí te viene, cantando por los muses, cantando por los muses, cantando por los muses. La voz de mi amado, yo aquí te viene, cantando por los muses, cantando por los muses, cantando por los muses. En elante se amó por la cartera, el rey me hace pala. En la ciudad se acerca, mira por la pinta, atriba por la arena. Empieza la llamada y me dice, levántate, rama la mía, levántate, hermosa mía y vende. Levántate, rama la mía, levántate. Hermosa mía y vende. Hermosa mía y vende. En elante de las canciones han llegado. Se oye el arrullo de la cor solar. En elante de las canciones han llegado. En elante de las canciones han llegado. En elante de las canciones han llegado. Levántate, amada mía, levántate, el mundo a ti no hay gente. A la magia que vives en las tierras de la Roma, en el salvado que es contigo, déjame oír tu voz. Déjame oír tu voz, pasarnos las tracotas, las pequeñas tracotas que devastan nuestra vida. ¿Por qué nuestra viña está en flor? ¿Por qué nuestra viña está en flor? Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Antes que toble la pita y te alarguen las sombras o la muerte. Recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Levántate, amada mía. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda. Gracias.